Don Noel Alejandro Leal no está como yo en Miami, tranquilo, feliz, relajado, comiendo todos los días, haciendo lo que quiere, yendo a donde quiere, sin que nadie lo cuestione. No, no, no. Él está en Venezuela. En una Venezuela que hoy, viernes 30, que estamos grabando, fue la beatificación del médico José Gregorio Hernández. Ojalá lo invoquemos a él y podamos tener una Venezuela como realmente nos merecemos. Sí, Jenny, gracias por recordar eso, gracias por ese mensaje. Tú sabes que José Gregorio es una figura muy especial para el venezolano en general, pero es una figura increíble. Para el venezolano José Gregorio hace rato es santo, es algo que el Vaticano tenía en deuda con Venezuela hace mucho. Ahorita nada más se le dio por fin el título de beato, pero para el venezolano José Gregorio hace rato es un santo. Y es una cosa que siempre está en el venezolano. Tú sabes que el venezolano, por supuesto, frente a un problema de salud, se encomienda al Señor, inmediatamente busca identificarse con la vocación de la Virgen con la que se sienta más cercano. Nosotros tenemos una filibresía increíble con nuestra Virgen del Valle, a través de la Virgen de la Pastora, la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, y así. Sí, pero siempre que el problema por el cual el venezolano comienza su ruego, su ruego está vinculado a la salud. José Gregorio está en todas las oraciones y en todo ese espacio donde el venezolano se encuentra. José Gregorio ha marcado a este país de una manera muy especial. José Gregorio Hernández es una imagen hermosa de la buena voluntad del trabajo, del conocimiento, de la inteligencia, de la bondad, de deber ser de un hombre, de deber ser de un ser humano. Y en el caso de José Gregorio está adicional toda una obra hermosa que dentro de esta serie de milagros, los cuales se van certificando ya en este protocolo de la Iglesia Católica, lo llevan a una posición que hace rato está en el corazón de todos. José Gregorio hace rato para el venezolano. José Gregorio